¡Suscríbete al canal! Muy buenos días a todas y todos, dondequiera que se encuentren, aquí desde ABC Latino, yo soy Enrique Roblunski y esto es La Revista Al Aire, por 91.3 FM Radio WBKR Bazar College Poughkeepsie y por las 5 frecuencias AM FM de Robin Hood Radio, la radio pública de esta región. Muy buenos días, Caro, ¿cómo estás? Pobre hoy, casi te dejo fuera del programa sin darme cuenta. No, está bien, no te preocupes, buenos días a todos, muy bien, feliz de estar en compañía de toda esa gente maravillosa que pronto los que nos siguen por YouTube van a poder conocer y los que nos siguen por la radio van a poder escuchar esas voces maravillosas que son voces femeninas de fuerza y de lucha, como siempre nos caracteriza. Y ¿sabes qué, Rob? Estoy feliz porque anoche tuvimos una noche maravillosa por acá en el Hudson Valley, con unas luces tan conocidas en lugares tan remotos, ¿no? Y pudimos deleitarnos de eso, así que espero que muchos de ustedes hayan disfrutado de ese espectáculo. Así es, tienes mucha razón y qué bonito porque es un buen, son buenos presagios para la vida. Todo lo que son esas cosas naturales que ocurren son siempre cosas que nos van iluminando, nos iluminan en las noches oscuras. Me parece que tienes toda la razón. Hay un mensaje ahí. Vamos a presentar a quienes están con nosotros. Dale, sí, me parece excelente. Muy bien, y está con nosotros el día de hoy Rocío Charroc. Ustedes ya la conocen. Ella es una de las graduadas del programa nuestro de Camino a la Prosperidad. Y comenzó y tiene ahora su propio networking entre mujeres. Y ya ha estado con nosotros varias veces y está nuevamente, lo que significa que hay un nuevo networking event que se viene prontito. Bienvenida nuevamente, Rocío. Gracias, gracias. Gracias por invitarme otra vez. Sí, ya viene otro evento. Muy bien, y vamos a estar hablando de eso. Pero tú aparte trajiste el día de hoy a otra invitada. ¿Por qué no la presentas tú, por favor? Bueno, sí, traje a Iris, que va a ser con mi networking, próximo networking. Y también a Ingenia Jackson, que también la conocí en uno de los networking. Ella nos va a estar hablando acerca de su compañía que inició y sobre el festival que va a tener ella en octubre 26, un festival hispano. Así es. Y Iris, bienvenida al programa. Gracias. Y Iris tiene un centro holístico del cual nos va a estar hablando. Y ahí es donde se va a realizar el encuentro entre mujeres de Rocío. Y bienvenida al programa Ingenia también. ¿Cómo estás? Ella está en la zona de Pauling. Bienvenida. Gracias, gracias por tenerme. Muy bien. Y, por supuesto, también vamos a tener a Dorita, nuestra psicóloga holística, hablándonos de la sección de Bienestar de la revista de Octubre. Así que tenemos un programa muy, muy completo, lleno de diosas. Guau, qué responsabilidad, Caro. Sí, bienvenidas a todas. Vamos, las mujeres siempre ahí. Yo siento que, me siento dichosa de haber sido mujer porque no nos para nada. Y a todos le encontramos solución. Y el hombre siempre como que se bloquea. No sé qué pasa en ese cerebro, pero sin duda tenemos algo distinto acá en el cerebro instalado nosotras. ¿Qué te parece si vamos con la reflexión de hoy para que nos dé el tiempo de conocer a estas hermosas invitadas? Me parece muy bien. Vamos a ir con la reflexión del día de hoy. Y justo les estaba diciendo a las invitadas que se me había pasado por completo, que comenzamos siempre con la reflexión. Así que esta reflexión va a salir ahora. Pero me parece que es lo mejor porque qué maravilloso lo que está ocurriendo. Y voy a tomar dos cosas de las que comentamos ahora. Una, lo que tú comentaste, Caro, de la noche espectacular. Y supongo que te habías referido a esas auroras boreales que iluminaban la noche y que se pudieron ver aún en esta región. Había esos tintes en el cielo, esos coloridos. Y yo te mencioné que son buenos presagios y son los que iluminan la oscuridad de la noche. Y estamos viviendo, ya lo saben ustedes, me han escuchado muchas veces, pero estamos viviendo este tiempo de transición, donde estamos entrando en una nueva época. Y no es casual que todas estas cosas ocurran. Son símbolos, son hechos simbólicos, son manifestaciones. Pero necesitamos como humanidad que se presenten signos, que se presenten ciertas formas para que nosotros podamos confiar un poco más en nosotros mismos. No es fácil ver en la oscuridad de la noche. Sin embargo, necesitamos de la oscuridad de la noche. O no sé si necesitamos, pero no hay luz sin oscuridad. No hay luz sin oscuridad. No podríamos vivir en un ambiente de continua luz. Porque si estamos en un ambiente de continua luz, significa que estamos continuamente bajo los rayos del sol. Y estaríamos, esto es física, puramente física, y estaríamos calentándonos cada vez más y más porque las temperaturas seguirían creciendo, porque nunca habría oscuridad. Lo que atempera nuestro planeta no es solamente la distancia que tenemos con respecto al sol, que es la ideal para favorecer a la vida. Pero es también el hecho de que tenemos días y noches, porque las noches atemperan un poco toda esa manifestación de fuerza, de energía que se produce durante el día. Entonces, oscuridad y luz son dos aspectos que son parte de lo que es la vida. Ahora bien, estábamos hablando y mencionabas la fuerza femenina y hoy ciertamente este programa es fuerza femenina en muchísimos aspectos. Y esta época de transición que estamos viviendo, en la que ya entramos en una nueva época, que muchos, y ustedes ya me han escuchado a mí en otras oportunidades hablar, es la época del Homo Luminus. Nosotros partimos del Homo Sapiens y entramos en lo que es el Homo Luminus, que es el ser humano luminoso, donde nos encontramos con nuestra propia esencia. Y donde, de algún modo, recuperamos la identidad de seres humanos, no solamente a través de la razón, sino a través de todo nuestro organismo y sobre todo del corazón, ¿verdad? Y esto es la expansión de la conciencia y la expansión de la conciencia no puede darse a menos que todos reconozcamos la necesidad de despertar y desarrollar el aspecto femenino en todos. Y siguiendo un poco lo que por ahí quisiste decir tú, Caro, aminorar un poco la importancia del aspecto masculino, que en los últimos, qué sé yo, 500 años o quizá más, ha sido muy prevalente. Pues hoy en día necesitamos todos descubrir nuestro aspecto femenino, hombres y mujeres, y las mujeres necesitan manifestarlo y darlo y expandirlo, porque eso es parte de la luz y eso es parte de lo que puede realmente llevar a la humanidad a vivir en un mundo mucho más armónico, mucho mejor. La oscuridad no se ve solamente con la falta del uso de noche. La oscuridad significa todo lo que está ocurriendo en este mundo hoy en día. Estas guerras inútiles, estos ciclones y huracanes cada vez más poderosos, las destrucciones virulentas que existen, las epidemias que se multiplican. Pero necesitamos contrarrestar todo esto con la luz. Y esa luz no es decisión política de los gobiernos. Esa luz sale de nosotros, sale de ustedes, sale del interior nuestro. Y eso se trata esta transición de desarrollar nuestra conciencia como seres luminosos. ¿Qué significa eso? Esa es la luz. que tenemos hoy en día. Hombres, mujeres, no incluyo a los niños porque los niños cuando vienen al mundo hasta los cinco años, más o menos, ya vienen con ese ser luminoso en sí. Es más, yo siempre hablo con aquellos que tienen niños pequeños que tienen que escucharlos y que tienen que aprender de ellos, porque en realidad los niños, hasta que nosotros ya los envolvemos con todos los predicamentos de la familia, de la escuela, de la sociedad, de esto y del otro. Y ellos se van adaptando. Pero antes de eso, ellos vienen frescos, nuevos y tienen mucho para enseñarnos. Bueno, no importa la edad, nosotros tenemos que descubrir. Ese es el mensaje cuando ustedes escuchan que se dice hay que volver a ser niño, descubrir el niño interior, sacar el niño interior. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que los niños cuando nacen, en esos primeros años de vida, son seres luminosos, después lo van perdiendo. Pero no tiene por qué ser así. Así que estamos en estos tiempos de transición y bienvenidas a todas ustedes, las diosas del programa de hoy. Y esto es, en cierto modo, una reflexión no pensada, pero que salió gracias a todas ustedes. Así que gracias. Muchas gracias, Rob. No sé si alguien quiere comentar algo, cómo estamos de tiempo, si avanzamos con nuestras invitadas. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. Claro que sí. Acá se nos conectó Dorita para los que nos están siguiendo por el canal de YouTube. Bienvenida, Dorita. Muy bien. Bueno, vamos a ir con Rocío. Rocío, hablamos si tienes un evento entre mujeres. Entonces, cuéntanos un poquito de qué se trata, cuándo va a ser. Sí, seguro. El próximo evento de Entre Mujeres va a ser el 18 de octubre, el viernes 18 de octubre, de 6 a 8 de la tarde. Y va a ser en el Centro Holístico de Iris Douglas. Y cuéntanos un poquito más, a ver, de qué se trata. Ok. So, del networking de nosotras de Entre Mujeres Emprendedoras. Nosotras somos un grupo de encuentro en el Hudson Valley. Y las mujeres, este grupo es para que las mujeres se conecten y se inspiren entre sí a través de charlas, consejos, aperitivos y bebidas. Y siempre brindamos a las mujeres un ambiente cómodo en el que puedan establecer ellas contactos y aprender y conectarse entre sí. Así que este es el grupo de Entre Mujeres que tenemos. Y Iris, tú tienes un Holistic Healing Center. Cuéntanos un poquito sobre este Centro Holístico de Salud. ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo surgió? Cuéntanos un poco de tu background. Ok. So, vamos a comenzar con el background. De pastilla, bipolar, alcoholism, alcohólico. Mi papá era un alcohólico, mi mamá tenía bipolar. So, yo me crié en ese ambiente. Y yo sabía en mi corazón, mi espíritu sabía que yo no podía, yo no me iba a criar así. Yo me tenía que salir de eso. So, yo me puse a experimentar con la meditación, con el reiki, con el yoga. Y le digo que me ha cambiado mi vida. Me siento que tengo 35 años, no 61 años. Me siento muy bendecida que me puedo comunicar y me puedo decirle, miren, mujeres, ustedes pueden estar viviendo una vida espiritualmente, negociando, trabajando, criando niños y todo. Porque todo es un balance. Es como usted dice, nosotros somos las diosas, nosotros tenemos que balanzar todo. Y a veces ese balance afecta emocionalmente. Y eso fue lo que pasó con mi mamá. Que tenía cuatro niños, sola, en Washington Heights, no sabía lo que hacer. La pastilla, ya tú sabes. Pero esa no iba a ser mi vida. So, ahora tengo un centro, gracias a Dios, y gracias a Dios, con la meditación y creando, que yo podía hacerlo. Ahora tengo un centro en el 51 Springside Avenue en Poughkeepsie, New York, que es para el yoga, meditación, Reiki, para servirle a la comunidad como Rocío, que la conocí en un programa así. Y dije, no, yo tengo que estar contigo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Conocí a Eugenia también, también, es la networking, la comunidad. So, yo, un placer tenerlas en mi hogar, porque yo soy latina, y yo quisiera que todo el mundo suba así. Qué interesante, Iris, muy interesante tu historia. Y fíjate que, qué casualidad, y Rocío, lo puedes seguir esto, pero esta historia que tú cuentas, tu historia de empoderamiento, de despertar de tu conciencia y cambiar lo que parecía que no podía cambiar, ¿verdad? Es una historia tan compartida por tantas mujeres, y que es una enseñanza continua para todos, hombres y mujeres, de nunca estar atrapados en lo que nos ocurre, que siempre podemos salir de eso. Y me recordaba, Rocío, al taller de medicina ancestral que tuvimos no hace mucho, ¿verdad? Tú estuviste ahí conmigo, con Nati, y cuando Nati contó su historia, una historia bastante similar a la de Iris. Te recomiendo, si puedes ver el vídeo de ese taller de medicina ancestral, porque vas a identificarte muchísimo con la presentadora, con Nati, que tiene también ella desde México, pero que también ha hecho ese cambio en su vida en un momento, y se ha proyectado y abierto a su conciencia espiritual. Muy bonito todo esto. Vamos a recordarles, y vamos a volver a mostrar acá, para los que nos siguen por el canal de YouTube, el flyer de este encuentro, el viernes octubre 18, este viernes de 6 a 8 de la tarde, en el 51 Springside Avenue, Poughkeepsie, New York. ¿Hay algún número de teléfono? ¿La gente tiene que anotarse? ¿Cómo funciona esto? Sí, tienen que mandar un texto, o pueden llamar al 845-243-0037 para registrarse. 845-243-0037 para registrarse. Caro, no sé qué tienes que hacer el viernes, pero aquí tienes un súper programa. Sí, ven, Caro. Me encantaría, la verdad que hace rato quedando presidiendo a Rocío, pero siempre que ella tiene su networking, no he podido asistir, y de verdad que sería hermoso poder invitar más mujeres, y que sea una noche realmente maravillosa, Dorita, si andas por acá, no sé si podrías también ser hermoso verte ahí. Sí, y Iris nos va a enseñar breathing work, cómo respirar y todo, quizás a Dora también le pueda servir. A Dora, creo que tienes en mudo. Estás en mudo. Ok. Qué bueno, y por supuesto que hay tantas cosas para celebrar y para hacer, así que también está Ingenia acá con nosotros, Ingenia Jackson, y tú nos vas a estar hablando, Ingenia se ha convertido en una fuerza de actividades y de empoderamiento en la región de Pauling. Cuéntanos un poquito cómo comenzaste y cómo surgió esa idea de contribuir a la comunidad donde tú vives. Muy buenos días, mi nombre es Ingenia, soy dominicana, y vine a este país a los 14 años. Definitivamente comencé mi camino de sanación, y en ese camino descubrí que soy luz, que soy poderosa, y esta misión de camino al éxito vino de que yo quiero brillar esa luz que yo tengo a todo aquel que está en oscuridad, que no tiene esperanza, y la misión de camino al éxito es empoderar a los jóvenes y a sus familias en necesidad para darle acceso a recursos y también integrarlo a la comunidad. Yo vivo en Pauling, invertí ahí hace 10 años, y vi una necesidad, una brecha grandísima de recursos, de integración. Me vi yo sola como latina en las clases de yoga, en la librería, en todos los programas, en la comunidad. Me vi yo sola como latina. Y yo dije, pero ¿dónde están los latinos? Porque yo sé que hay mucho en esta área. Entonces comencé a hacer talleres en la biblioteca, mensuales en español, y por ahí salimos y estamos creciendo rapidísimos. Tenemos un following grande en la comunidad de Pauling. Servimos Windel y Dover, esa área noreste de Dutchess, y estamos trayendo conocimiento que sí necesitamos recursos. Así fue que comenzó Camino al Éxito. Esta misión no es mía, esta misión es una misión del divino que mandó vía mí, y estamos aquí para empoderar y que la luz brille en todo aquel que necesite recursos, que tenga preguntas. Nosotros somos el One Stop Shop del Norte. Ingenia, tengo entendido que a fin de mes están organizando o son parte de la organización de un evento en celebración de la herencia hispana que se va a realizar por primera vez en Pauling. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, señor Rapp, estamos haciendo historia porque nunca en la historia de los Estados Unidos de Pauling se ha celebrado una celebración hispana, la herencia hispana en esta área, y nosotros vamos a cerrar las calles octubre, sábado, octubre 26, de 3 a 6. Vamos a tener ahí música en vivo, vamos a tener bailes folclóricos, y comidas tradicionales de diferentes países. Así que, únase a nosotros para hacer historia y decir que estamos presentes en esta área. Así es, 26 de octubre, márquenlo, miren, dos fines de semana donde van a poder estar. Primero, este viernes, con Iris y Rocío, entre mujeres, y la semana siguiente, la celebración de la herencia hispana en Pauling, con música, con comidas, con tantas cosas tradicionales de esas que nos gustan a nosotros, los latinos. ¿Cómo salió? ¿Cómo fue la recepción del pueblo, de la gente, del pueblo, de la municipalidad, cuando tú tuviste esta idea? Bueno, para decirle que a todo el mundo le encanta Camino al Éxito, porque Camino al Éxito está impactando esta área de aquí, está rompiendo siglos, está trayendo conocimiento de nuestra cultura, de nuestra diversidad, y estamos integrando diversidad en cada evento. Traducimos todos los anuncios de la comunidad para asegurar que nuestra comunidad tenga acceso a la información. Y uno de los pilares de nosotros es la educación, porque la educación nunca nos la pueden quitar. Entonces, nos enfocamos en educar y crear acceso. Y como le digo, todo el mundo está enamorado de Camino al Éxito, porque estamos haciendo historias. El año pasado hicimos una pequeña celebración en la biblioteca y más de 80 familias fueron. Y tuvimos, estaba en el parqueo afuera comiendo, y ya la biblioteca es muy pequeña para nosotros. Entonces, este año vamos a cerrar las calles, porque es que tenemos que decir presente, tenemos que decir. Una de las cosas que, de los resultados de Camino al Éxito, es que las personas están sintiendo que son parte del pueblo, ¿verdad? So, eso sí. Claro que sí. Y esto para todos los que nos están siguiendo y los que nos están escuchando, sepan que todo, pero absolutamente todo, es posible si lo quieren realizar. Las vallas, los impedimentos, están aquí adentro, en nuestras cabezas. Pero todo se puede realizar. Y qué hermoso lo que ambas, las tres, están realizando, todas ustedes. Me hicieron recordar, uy, mucho, mucho tiempo atrás, muchos años atrás, cuando en el pueblo donde yo vivo, un pueblito pequeño, 10.000 habitantes, aquí en el Hudson Valley, decidimos formar un centro cultural, algo totalmente nuevo. Y estoy hablando de 25 años atrás, donde todo era muy distinto que hoy en día. Y también el recibimiento de la gente fue muy, muy grande. Y luego comenzamos a organizar los días, estos como tu celebración, otras celebraciones, celebrando la herencia del pueblo, la herencia cultural de todos los que viven en ese pueblo. Todo es posible. Todo es posible. ¿Qué te parece, Caro, lo que está ocurriendo aquí alrededor nuestro, en esta región? Maravilloso. Maravillosos mujeres latinas que vienen con tantos sueños, que llegan a este país, y a veces se enfrentan tantas dificultades, pero sí, yo estoy con ingenia que hay cosas que uno hace solamente en lo que le toca hacer, y hay que ser fiel a eso, y siempre las cosas salen bien cuando uno las hace con cariño, con amor, y siempre recordando que hay alguien más en control de todo esto, que te da esa fuerza para de repente pararte contra gente que no está de acuerdo en la inclusión, en ayudar al prójimo, porque sí hay gente que se opone a eso. Yo recuerdo cuando nosotros hacíamos Camino a la Prosperidad, que era en la parte de allá también de polling, y me empecé a contactar con la biblioteca de polling, y les pregunté si había algo en español, y me dijeron no, no hay nada. Entonces me llamó mucho la atención, por lo que ella dice también, que había una gran brecha. O sea, los latinos estaban trabajando en los campos, estaban presentes, pero no estaban presentes, porque no tenían acceso a ninguna información a la que ellos podían beneficiarse más allá de entregar su vida trabajando en el campo. Entonces te aplaudo, porque yo sé que estás siendo de bendición para muchas familias. Yo sé, trabajo para un programa que se llama Educación Migrante, sé que tenemos una gran población de estudiantes también, y siempre yo soy fiel de que mientras las madres estén felices, el resto de las familias están felices. Entonces, qué lindo es saber que las mujeres pueden encontrar un encuentro, una tarde, no sé, una lectura, un tejido, y la biblioteca siempre es como la biblioteca de acá de Pukipsi, que tiene programas maravillosos para la comunidad, y yo siempre aplaudo a Margarita, que me gustaría que ustedes la conocieran, porque es una gran mujer, y la verdad que las admiro, Iris y Rocío, creo que ese evento que se viene en Pukipsi va a ser de mucha felicidad para las mujeres, y ahí vamos a estar presentes. Así que contenta, muy contenta de este lindo programa. Claro que sí. Y todos ustedes recuerden que siempre pueden contar con el apoyo y la ayuda que desde ABC Latino podamos brindarles. Llevamos 20 años, así que tenemos, creo que tenemos suficiente experiencia como para poder ahorrar dolores de cabeza a muchos que quieran hacer y recorrer este camino de servicio a la comunidad. Así es. Recordemos los eventos. A ver, Iris, recuérdanos este viernes 18 de octubre. Cuéntanos, ¿dónde se realiza este encuentro entre mujeres? ¿La dirección? ¿El horario? 51 Springside Avenue, Poughkeepsie, New York, y va a ser de seis de la tarde a las ocho de la noche. Y Rocío, ¿cuál es el número de teléfono para que las mujeres puedan anotarse? Ay, espérate que no me lo sé. A ver, ya vamos a buscarlo aquí, a ver quién lo encuentra antes. Vamos a ver acá. 845-243-0037. Otra vez, 845-243-0037. Y tienen que registrarse porque vamos a estar dando unos regalitos y queremos saber la cantidad de mujeres hispanas fuerte que vamos a tener ese día. Octubre 18. ¿Qué pasa con los hombres? Bueno, tenemos regalitos para él también. Ya tuvieron su tiempo. ¿Puedo pasar solo por el regalito? Sí, seguro. Y venga para la respiración, toda la presentación que va a hacer Iris. ¿Seguro? Venga. Muy bien. Vamos a ver. Por ahí los sorprendo. Vamos a ver. Sí, si van a ver otros hombres, por si acaso, si van a ir. Porque les estamos abriendo. Ingenia, recuérdanos ahora, para el 26 de octubre, ¿qué es lo que va a ocurrir en polling? Estamos haciendo historia y vamos a celebrar la herencia hispana de 3 a 6 de la tarde. Venga, únase con nosotros que vamos a estar en el mismo pueblo. No pueden fallar. Desde que lleguen a polling, ahí al lado del laundry, vamos a cerrar las calles y estaremos ahí. Si quieren más información, llámeme al 914-562-0168. No te lo pierda y vamos a decir presente. A ver otra vez ese número. 914-562-0162. Muy bien. Muchísimas gracias a todas ustedes y el mejor de los éxitos. Y vamos a seguir en contacto. No me cabe la menor duda de eso. Porque de eso se trata, de apoyarnos continuamente, mutuamente y de ayudarnos mutuamente. Todo lo que sirva para expandir las conciencias, bienvenido sea. ¡Bien! Muchas gracias. Caro, qué día que tenemos hoy. ¡Guau! Sí, se quedan, ¿cierto? Porque tenemos una excelente invitada que falta, que es Dorita, y yo estoy ansiosa de que nos comparta todos sus conocimientos. Así es, bienvenida, Dorita. Estuviste muy callada todo este tiempo. No, muy buenos días, ¿no? Y hay que darles la palabra a estas hermosas mujeres que están trabajando tan lindo por la comunidad y por la mujer. Y bueno, yo encantada aquí escuchando y creando ideas también, porque, pues, a propósito de todo lo que estaba contando Eugenia y Iris, es un momento para mí también, como decía Rob, tenemos que a veces entrar en algo que llama, pues, de la espiritualidad, se habla el camino de la oscuridad para que se, para que la luz brille. Es decir, no nos damos, muchas veces, ¿no? No todo el mundo tiene que entrar en un camino que le duela algo o que pase algo, pero a veces la vida nos tiene retos y cosas y aparece algo que llaman los maestros la noche oscura, ¿no? La noche oscura del alma, que es cuando hemos encontrado, pues, ese momento de dolor, de sufrimiento, sin embargo, pues, la luz siempre está ahí esperando que nosotros simplemente corramos el velo y en el momento que eso se haga, pues, encontramos esta luz y todos estamos viviendo, es un año de crisis, ha habido muchísimas crisis en muchas partes, yo trabajo con la comunidad también latina y he encontrado muchas crisis en las familias y en los pacientes, en las personas con las que yo trabajo, sin embargo, todos vamos encontrando ese camino, ¿no? Lo lindo es que, pues, se encuentra el corazón dispuesto y el poder del amor, ¿no? Yo siempre creo que a través del amor se logra todo y es ese amor el que nos hace ser todas las cosas que queramos hacer en este momento. Bueno, entonces... Así es, muy bonitas esas palabras y como para reforzar eso, el cambio del que todos hablamos y todos anhelamos y deseamos, el cambio es interior e individual. a partir de lo individual se llega a lo grupal, se llega a todos, pero no es a la inversa. Estamos en un momento en donde es el cambio individual que se proyecta como imagen hacia el exterior, pero no viene del exterior y esto es algo muy, muy importante para reconocerlo. ¿Por qué? Porque la fuerza y la seguridad que todos buscamos en la vida no se halla hoy en día en el exterior. El exterior es muy incierto, el exterior es muy inseguro, pero sí se halla en el interior de cada uno de nosotros. Es ahí donde nosotros forjamos nuestra propia seguridad y ahí es donde nada puede afectarnos o entrar cuando eso ocurre en el interior de cada uno de nosotros. Pero bueno, Dorita, estamos aquí en Bienestar y en la revista de Octubre tú nos estás hablando de la diferencia entre prebióticos y probióticos. ¿Qué es eso de esas palabras raras? A ver, el otro día estaba conversando con Antonio en el programa de radio de él y llegamos a tú describiendo la revista, ¿verdad? Y llegamos a tu página de Bienestar y él me dice ¿qué son esas palabras raras? A ver, cuéntanos. Bueno, como es, era una promesa porque pues en todos los, no solamente lo que yo escribo sino muchos de los etiquetas de los productos que consumimos hoy en día hay mucha, mucha, digamos, estamos en el boom de lo natural y de mejorar la calidad y la salud. Se habla de los prebióticos y los prebióticos. Bueno, decimos que los prebióticos son microorganismos vivos, son bacterias y levaduras, es decir, es la material vivo, realmente vivo dentro del producto. Por eso es que cuando tú consumes, compras un producto y lo metes a la nevera o lo dejas en una temperatura que no es, es posible que pierda su contextura porque esos elementos deben estar vivos para que sean prebióticos. entonces pónganse a pensar, si hay un alimento que está pausterizado y todas estas cosas pues ya ha perdido todos estos prebióticos. Entonces, ese es el punto mágico aquí, saber distinguir entre qué es un prebiótico y qué es un prebiótico. Entonces, el prebiótico está vivo, está generando, alimentando las bacterias del intestino y que esto también promueve en todo el cuerpo, en todo, en la piel, en todos los órganos, vida, enzimas, enzimas vivas, las enzimas están vivas, por eso mantenemos la juventud, por eso mantenemos el dinamismo, la alegría, la brillantez de nuestro cabello, de los ojos, de las manos, bueno, todo eso, porque consumimos alimentos vivos. y los prebióticos ya son ese tipo de fibras o alimentos o digamos que van a complementar, que van a alimentar esa flora intestinal, que van a alimentar estos microorganismos vivos. Entonces, dentro de esos tenemos que están los alimentos como los espárragos, el ajo, la cebolla, los plátanos, la avena, la chicoria y pues algunas oligosacáridos que son como esos alimentos que consumimos que no van a alimentar realmente, ¿sí? Y que los tienen las frutas y que lo tienen algunos vegetales y que o sea, que no vamos a encontrarlos en un paquete, jamás. Es decir, solo están en la naturaleza. Entonces, es muy importante que hoy nos quede claro la diferencia, ¿no? Que uno es el elemento vivo, o sea, el microorganismo y el otro es el que lo va a alimentar. Entonces, por eso es tan importante consumir los dos. Y hablábamos de el kefir, que era la promesa que tenía para el día de hoy. El kefir que nos aporta bienestar, armonía y cómo prepararlo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del kefir? El kefir está vivo, tiene una madre, unos seres que están produciendo ese alimento. ¿A través de qué? a través de la leche o a través del agua. Aquellos que no consumen o que por ninguna naturaleza toleran la lactosa, que somos todos los seres humanos. O sea, la verdad es que todos los seres humanos tenemos esa capacidad de digerir la leche hasta los siete años o antes. Después de eso, ya no ningún ser humano está en capacidad de asimilar la leche. Lo que pasa es que no te causa daño, es diferente. ¿Comprenden? No es que tú sí la toleres, no es que tú sí la digieras, no es que a ti sí te haga bien. No, lo que pasa es que a ti no te hace daño porque simplemente pues tu cuerpo se entra y como dicen vuelve y sale. O no estás muy atento a los síntomas entonces de pronto no te das cuenta y le echas la culpa siempre. Dicen, el café hace daño. El café no hace daño, lo que pasa es que tú le pones leche y azúcar y por eso te hace daño. Entonces ahí es donde aparecen ese tipo de juegos de la mente y de la cultura y de nuestra forma de alimentarnos. Entonces lo mismo, es que yo me inflo cuando como crema de espinaca, pues no es la espinaca la que te inflama, es la leche que le ponen a la crema de espinaca, ¿comprenden? Entonces tenemos que empezar a poner atención, mucha atención a cómo es que consumimos y qué tipo de alimentos son los que no se mezclan. La leche no se debe consumir con ningún alimento, no se puede mezclar con nada, ni siquiera con la fruta porque son anti, o sea, son como que no van juntos, jamás se van a complementar. El kefir, como estoy hablando del kefir, el kefir viene, lo podemos hacer de la leche, de la leche de vaca, una leche entera, ojalá que aquí como estamos en el Valle de Housel y tenemos tantas granjas y tenemos tanta variedad de leches, puedan comprarse una leche orgánica, o sea, ir a las granjas y comprar el pote de la leche natural como la venden, sé que la venden porque yo acompañaba a Casey, una amiga que ella iba a comprar, ella siempre se alimenta con productos naturales, íbamos a las granjas a comprar la leche, a comprar todos los productos, la mantequilla también la venden, entonces estamos bendecidos en este Valle de Hudson porque tenemos todo a la mano, inclusive en la ciudad, alguien que viene de la ciudad siempre me trae mantequilla de pura vaca, le digo, ¿dónde consigue eso? Yo lo consigo en la tienda en la ciudad, entonces no es cierto que los alimentos no estén ahí, ahí es que sabe dónde ir a comprarlos y de pronto cambiar los hábitos, porque estamos solamente enseñados a ir al supermercado y estirar la mano y ya sabemos dónde está el producto, tratar de también educarnos en esa forma, entonces tengo acá maravillosas mujeres que podrían interesarse en el tema y con muchísimo gusto, esos son los temas que a mí me apasionan y llevo muchos años interesada en ayudar con el bienestar y aquí en ABC Latino siempre estamos interesados en enseñarles, entonces el kefir es un alimento fermentado, dijimos que los fermentados, venimos en la línea de los fermentados de prebióticos y probióticos, son los que ayudan a elevar el sistema inmunológico, son los que ayudan a limpiar el cuerpo y son los que elevan las defensas, también ellos ellos están logrando la función de crear vida en nuestro cuerpo y hacen que la microbiota esté feliz porque hoy en día ya se descubrió, lo hemos leído, lo hemos visto en los anteriores programas, en los anteriores mensajes, cómo los probióticos y los probióticos elevan esa felicidad en las emociones, en todo, entonces ese es el tema, ahí en el video les enseño cómo hacerlo, entonces la idea es que tratemos de conseguir este elemento que hace el kefir y poderlo, el búlgaro se llama, el búlgaro, y ese búlgaro es el que hace el kefir y los que no pueden tomar agua, digamos leche, como ya dijimos que no, que definitivamente no la quieren, ni siquiera en un kefir, ¿qué pasa con la leche cuando está con el kefir? El kefir ya no es, ya hace, o sea, el búlgaro hace que la leche se transforme en otro elemento completamente diferente, ya no es la leche como era, entonces ahí ya podría ser digerible, ahí ya es más fácil de consumir y ahí ya la podemos adaptar, y es un alimento rico en proteína y rico en todo esto que ya dijimos, en enzimas y que de verdad va a ayudar a manejar, a mejorar la digestión, tú te lo puedes comer de desayuno además porque es un alimento completo, tú te puedes tomar un vaso de kefir en la mañana y ya cuando te lo vayas a comer le puedes poner avena, le puedes poner un poco de fruta al momento de comérselo, si algunos pueden dejarlo en la noche anterior, pero nada más, no preparamos el kefir con la fruta, ni preparamos el kefir con avena ni con nada, sino al momento de la noche tú listas lo que te va, la porción que te vas a comer y a esa le agregas lo que le quieras agregar, yo recomiendo usar miel pura, honey, raw honey para endulzar o los que ya definitivamente no pueden vivir sin el ácido porque es un poquito ácido, el kefir es ácido y entonces le pueden poner agave o lo que a ustedes les guste en lo posible orgánico, natural o azúcar orgánica. Dorita, interesante lo que nos están diciendo y les recuerdo a todos que pueden leer el artículo completo sobre probióticos y prebióticos y cómo preparar kefir en sus casas en la revista de octubre en las páginas 12 y 13 la pueden encontrar en www.abclatino.net o nos escriben a info arroba abclatino.net para recibirla directamente todos los meses y el vídeo es muy detallado y a propósito el kefir es algo que si lo vamos a comprar a una tienda naturista es caro son productos caros y acá es donde les doy las gracias a todos ustedes todos los que nos siguen los que nos escuchan los que nos apoyan continuamente porque esta nueva etapa de la sección bienestar surgió de las ideas de ustedes de ver cómo podemos mantener nuestros cuerpos sanos nuestra microbiota feliz como decía Dorita a partir de preparar todas estas cosas que se pueden preparar en nuestras casas y son mucho más naturales de esta forma y gastar menos dinero así que muy muy bueno esto Dorita una pregunta acá con lo que decías que hasta los siete años el organismo absorbe la leche y puede absorberlo y a partir de los siete años ya no lo absorbe de la misma forma no es que sea malo dijiste tú que la leche sea mala pero el organismo ya no lo asimila de la misma manera ¿qué es lo que ocurre en el organismo nuestro a partir de los siete años? ¿por qué esa división tan tajante a los siete? bueno digamos que no tiene que ser exactamente a los siete generalmente es antes porque los niños vienen o sea somos mamíferos y tomamos leche entonces podría se ha suplementado desde desde milenarios desde los desde que existimos a los niños con con la leche con la leche de los animales ¿por qué? porque muchas veces la mamá no podía dar de no le podía dar el seno al niño y ese tipo de cosas entonces se empezó a suplementar porque pues coincidía que el niño recibía sin embargo son malos los problemas que causa la leche no estamos capacitados nuestro cuerpo no está capacitado para asimilar leche de vaca y muchos otros alimentos que comemos pero es lo que el organismo no puede hacer yo no tengo en este momento la respuesta exactamente por qué pero es como siempre me dejan las preguntas yo se los investigo y se los cuento el próximo programa porque simplemente nuestro cuerpo no está adaptado la leche viene la leche de la vaca viene para el ternero de la vaca igual que la leche materna la leche materna la asimila el bebé humano y tiene todos los nutrientes que el bebé necesita para vivir hasta los tres años un bebé podría vivir solamente con leche materna hasta los tres años obviamente con la cultura y el cambio bueno todo lo que hemos estructurado hasta hoy entonces el estete se da más o menos a los dos años pero esa sería como la edad donde el niño debería recibir porque ahí están todos los nutrientes todos los anticuerpos toda la información que el niño necesita es más esos niños que fueron alimentados así son niños que realmente se han hecho estudios bien interesantes donde se muestra cómo estos niños no se enferman tienen más resistencia sus huesos accidentes es decir todo eso lo pueden ustedes leer no necesito yo decírselo en 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 los digamos programas estructurados en la hay muchos videos hoy en día de médicos y de especialistas que se han interesado en estos temas y que son lo que yo escucho lo que yo estudio permanentemente porque me gusta mucho el tema la leche de vaca tiene es muy muy difícil y tiene muchas azúcares muy pesadas que el que el cuerpo que el estómago humano que el cuerpo humano no los puede digerir esa es como la respuesta y hay una más más favorable la leche de cabra se asimila un poco más a la leche humana y es un poco más fácil podríamos elegir si ustedes tienen la posibilidad de comprar leche de cabra en sus regiones también hacer el kefir o tomar leche de cabra para sus pero más más allá de los de los siete seis años ya ya no necesita las personas siguen usando leche porque la cultura lo quiere así pero ya a mí no me gusta meterme en los temas de de pues todo esto de la de la de la industria de la lactose de la de la industria que hay con respecto a la a la leche Dorita hay mucho ¿Tú conoces algún lugar en la zona donde se puede comprar los búlgaros o tener acceso a ellos? yo les coloqué ahí en el en el artículo está en walmart lo venden lo venden los búlgaros en walmart los venden en mother air que hay en todo el valle de hax en poquitos hay mother air y también hay una comunidad en facebook donde ustedes pueden escribir y ahí hay muchísima gente que los regala que los ofrece y los pueden pedir ahí yo los compré en walmart muy bien gracias hice un kefir a partir de la leche del otro kefir porque esa es otra idea y lo estoy acá experimentando y ya lo tengo bonito lo alcanzo porque no lo tengo acá en la mano déme un segundo entonces de la misma leche que uno compra kefir en los supermercados uno puede dejarla que se que se transforme en un búlgaro esa es una muy buena pregunta para Dorita quizás no porque el kefir embotellado ya como posteriorizado me parece pero el kefir que usted compra puede comprarlo orgánico este no me caso con ninguna marca sino que este lo compré es orgánico natural natural y es sin sabor y yo lo yo este es el que yo compro o cualquier marca que sea plano o sea que no tenga azúcar si sin sabor ajá yo eché la leche entera que me sobró del otro kefir que ya hice con búlgaros reales ah ya tenías búlgaros experimento pero todavía no me han salido mis búlgaros solamente se hizo se está separando la leche se está separando y se está creando vamos a ver entonces en el futuro así como dicen continuará sí sí este que este que va aquí ya lleva una semana ya tiene ya tiene burbujitas no se ha dañado porque hay que estar muy pendiente de que no vaya a tener hongo acá exacto y nada está y si lo tapas lo tapas 100% solamente suave yo también lo hice así solamente le pongo un papelito pero yo le yo le puse esa tapita para mostrárselo se le pone un papelito y yo lo tengo cubierto para que no si los filtros los filtros de café yo ocupo eso también ajá o una mallita de queso que ocupan exacto y en agua lo mismo o sea yo acá estoy haciendo otro en agua lo tengo acá también pero lo tengo en el mismo bote yo no recomiendo mucho los envases de plástico porque el plástico contamina lo que sea que haya ahí pero como ese es como el como la forma como no lo venden pues tenemos que digamos que pues consumirlo así por eso enseño que por eso estoy tomándome todo este trabajo de enseñar y también para mí para que ya yo no tenga que ir al supermercado a comprarlo tenerlo en esta forma tenerlo en una botella de vidrio y poderlo consumir así porque entonces esas bacterias vivas y todo lo que produce el kefir imagínense si tiene calcio vitamina K2 y antioxidantes todo lo que uno necesita o sea no porque a veces la gente lo más que invierte es en vitaminas en suplementos y en una cantidad de cosas de proteínas que compran y todo eso de que está hecho hay que leer porque las etiquetas uno a uno mira el producto y dice ah una una malteada una pero hay que leerlo porque todos esos ingredientes que tiene la mayoría de esos ingredientes no son recomendables para la salud humana entonces Dorita disculpa antes de salir se nos va a acabar el programa pronto lo que compraste en Walmart en las tiendas naturales no es el búlgaro es el kefir la leche pero el búlgaro solo no se puede comprar no lo venden en las tiendas o si la cajita de búlgaros lo venden en Walmart viene para que usted lo para hacer uno el kefir para que usted saque ese búlgaro y lo active con la leche perfecto bueno y les tengo prometido para el próximo para una próxima ocasión que no va a ser el próximo programa pero en otra ocasión como se hace el kefir en agua yo soy Dorene Grosso bueno abc latino gracias y nos vamos hasta la próxima semana muchísimas gracias Dorita todos los chau a todos abc latino media network por estando e informando a la comunidad latina porque los latinos ya no somos minoría síguenos en redes sociales como abc latino y disfruta de nuestra revista digital multimedia y lingüe en www.abclatino.net escríbelos a info arroba abclatino punto net y 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